Muy bien. Leo Messi y Ronaldo tienen juntos 1,572 goles a lo largo de su carrera. Pero Messi tiene 126 goles más que Ronaldo. Determina cuánto le falta a Messi para tener 1,000 goles. Muy bien, profesor. Decimos solución. En esta solución, profesor, yo diría que Messi, vamos a poner por M, y Ronaldo tienen 1,572 goles a lo largo de su carrera. Pero Messi tiene 166 goles más. ¿Qué significa? Que Messi menos Ronaldo es igual a 126. Observa lo que digo ahora. Como esta es diferencia, la diferencia es esto. Messi le gana a Ronaldo por esta cantidad. Estos dos se anulan, M más M es 2M es igual, se suma, 6 más 2 es 8, 7 más 2 es 9, 5 más 1 es 6 y 1. M será igual, mitad, mitad de 16, 8. Mitad de 9 no tiene, le quito 1 es 8, es 4, la mitad de 8 es 4. Mitad de 18 es 9. Entonces Messi tiene 849 goles. Determina cuántos le falta a Messi para tener 1,000. Entonces digo, por lo tanto, 1,000 menos 849, acá es 1, se vuelve 9 y 9. 10 menos 9 es 1, 9 menos 4 es 5, 9 menos 8 es 1. Entonces le faltan 151 goles para tener Messi 1,000 goles. Gracias. Si el Gracias.